Voy a hacer una fiesta con amigos jajajajaja. Ya vine Valentina y traje comida de videos satisfactorios de Asnud Dates. Yo traje videos de Satisfing Lips y dormir con esa cosa. A disfrutar de la fiesta todos los cuatro. Adiós chicos voy a arruinar el canal de Satisfing Lips. Ya estoy harta de que esa persona no suba videos todos los días. Sube videos horrorosos y copia otros videos de otras personas. Como te atreves a arruinar el canal de Satisfing Lips. Y hacer una fiesta con amigos voy a llamar a tus papás. Valentina estás castigada castigada por seis años por hacer una fiesta con amigos y vete a tu cuarto.